Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de septiembre de 2022. Tema El Hombre Texto de Oro, Primera a los Corintios Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lectura alternada, Santiago Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Génesis Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Éxodo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no cometerás adulterio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Segundo de Samuel Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Seteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Uriah Seteo. Y Joab envió a Uriah a David. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uriah. Y escribió en la carta, diciendo, Poned a Uriah al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Oyendo la mujer de Uriah, que su marido Uriah era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Vosotros, pues, oraréis así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Juan Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Primera los Corintios Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Gálatas Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. La deidad estaba satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo, ya que la creación espiritual fue el producto, la emanación de su plenitud infinita y sabiduría inmortal? No hay sino una sola atracción real, la del espíritu. El apuntamiento de la aguja hacia el polo simboliza ese poder omnímodo, o sea, la atracción de Dios, la mente divina. El sensualismo no es felicidad, sino esclavitud. Para ser verdaderamente feliz, el hombre debe armonizar con su principio, el amor divino. El hijo debe estar de acuerdo con el Padre, en conformidad con Cristo. Según la ciencia divina, el hombre es, en cierta medida, tan perfecto como la mente que lo forma. La verdad del ser hace armonioso e inmortal al hombre, mientras que el error es mortal y discordante. La ciencia cristiana demuestra que sólo los de limpio corazón pueden ver a Dios como lo enseña el Evangelio. En proporción a su pureza es perfecto el hombre, y la perfección es el orden de la existencia celestial, que demuestra la vida en Cristo, el ideal espiritual de la vida. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueban el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados en la destrucción del error y del mal, los cuales propagan las funestas creencias de pecado, enfermedad y muerte. Jesús no era egoísta. Su espiritualidad le separaba del sensualismo e hizo que el materialista egoísta le odiase. Pero era esta espiritualidad lo que capacitaba a Jesús para sanar a los enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. Jesús sabía que esa generación era mala y adúltera, que buscaba lo material más que lo espiritual. Sus ataques contra el materialismo eran violentos pero necesarios. La oración de Jesús, perdónanos nuestras deudas, especificó también las condiciones del perdón. Cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros, pero sólo a condición de que hagamos las obras que él hizo y que enseñó a hacer a los demás. Su propósito al curar no era sólo restaurar la salud, sino demostrar su principio divino. Estaba inspirado por Dios, por la verdad y el amor, en todo lo que dijo e hizo. Los móviles de sus perseguidores eran el orgullo, la envidia, la crueldad y la venganza infligidos al Jesús corpóreo, pero dirigidos contra el principio divino, el amor que reprendía la sensualidad de ellos. El mejor sermón que jamás se haya predicado es la verdad practicada y demostrada en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. Sabiendo eso, y sabiendo también que un solo afecto sería supremo en nosotros y dirigiría nuestra vida, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. No podemos edificar con seguridad sobre cimientos falsos. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios el bien. No podemos llenar vasijas que ya están llenas. Hay que vaciarlas primero. Desnudemos al error. Entonces, cuando soplen los vientos de Dios, no nos abrigaremos con nuestros harapos. La manera de extraer el error de la mente mortal es verter en ella la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. Injertar lo santo en lo profano, suponer que el pecado puede perdonarse sin que se abandone, es tan insensato como colar mosquitos y tragar camellos. En un mundo de pecado y sensualidad que se apresura hacia un desarrollo mayor de poder, es sabio considerar seriamente si es la mente humana o la mente divina la que nos está influyendo. La infidelidad al pacto matrimonial es la plaga social de todas las razas, la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruye. El mandamiento no cometerás adulterio no es menos imperativo que el que dice no matarás. La castidad es el cemento de la civilización y del progreso. Sin ella no hay estabilidad en la sociedad humana y sin ella no se puede alcanzar la ciencia de la vida. Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance ni hacen más daño de lo que la creencia de uno permita. Los malos pensamientos, las concupiscencias y los propósitos malévolos no pueden ir cual polen errante de una mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado, si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa. Resistid el mal, toda clase de error y huirá de vosotros. El error se opone a la vida. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que nos valdremos en toda dirección de la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y ese crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos que habremos de enfermar y morir. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferráos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza. que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá al error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía. El hombre es el reflejo de Dios y no necesita que se le cultive siendo siempre bello y completo. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!